Bienvenidos a un nuevo video de Wings a jugar y en esta ocasión el noveno reino nos está patrocinando con esta hermosa caja del juego A Sound of Ice and Fire de Game of Thrones A Sound of Ice and Fire de Game of Thrones Básicamente es el Asoyaj, nosotros le decimos el Asoyaj El juego de tronos Esta es la caja de inicio, viene para dos jugadores, viene el ejército Lannister y Stark Esta es una ganga, una ganga y la vamos a abrir Vamos a ver que trae Vamos a ver como pillas canibales Ya hemos jugado un par de partidas de esta cosa y está bastante pretenido y bastante accesible De hecho siento que es uno de los juegos más accesibles de este tipo, o sea un Wargame Un Wargame es uno más accesible La neta si, la neta si Pues sirve porque no solo en el... porque tienes todo lo que necesitas en un starter, no solo en este sino en cualquier starter de cualquier facción Tiene lo necesario para que te empieces a jugar con ese ejército y aparte tiene lo que es una aplicación extra La bajas a tu teléfono y ya no tienes que estar comprando las cartas Si tú lo quieres puedes estar revisando Sí, ahorita les voy a enseñar Vienen cartas que se juegan durante el juego Y en la aplicación se actualizan constantemente Entonces ya no vas a necesitar comprando Les voy a poner por aquí un video de la aplicación Viene el reglamento Ah por cierto el juego es de Cool Minion ¿no? Entonces todos los que hayamos jugado zombies o algo similar pues nos vamos a estar bastante familiarizados El reglamento es bastante simple y está bastante bonito y todo color Viene en inglés Es muy rápido de hecho el juego de aprender No tiene muchas cosas Luego viene como siempre y nos tiene acostumbrados Cool Minion ¿no? Hartos troqueles Tienen troqueles y más troqueles Este no se que es Ah es el tablero de política En este juego tienes que jugar en dos trendes Tanto la parte militar como la parte política Y en esta tienes varios rubros Que es gobierno, economía, correos, combate y transporte Una cosa así Diplomacia Diplomacia De hecho es el tablero de diplomacia Perdón Él es el diplomático aquí El que sí sabe bien Yo soy salvaje Bueno, tienen muchos troqueles Entonces Y estos son tokens para Eh Para tokens Pues El partido La partida Son heridas Token de Sunri Y de no se que ¿no? Hay una cosa que Tienen aquí unas escenografías Que son bosques Unos tentones de cadáveres Y un bosque de alcianos También tiene aparte Lo que es el token del jugador Que tiene la iniciativa del turno Ya que la iniciativa va cambiando Tiene los tokens de objetivo Demás tokens que se van a las unidades Estas dos son regletas No necesitas más realmente Cuando se empiezan Y lo que son más escenografías Token de puntos de victoria Y ya Todo eso viene pues en También lo puedes También lo vas a recibir Esos mismos troqueles En lo que es Tu starter Si no quieres el starter De Lannister y Contrastar Si solo quieres los starter Puedes conseguirlo Y trae troqueles Muy similares A los que acabas de ver Entonces pues Es bastante accesible En ese sentido este juego Porque tiene lo mismo Viene una baraja Lamentablemente no viene Dividida ya Sino que tienes que empezar A dividirlas tú Pero es bastante fácil Porque viene pues Las cartas rojas Son Lannisters Y las cartas grises Son Stars Viene tu carta de héroe Que aquí las vamos a mostrar Les voy a enseñar un videito Más detallado Vienen también Pues cartas de defensas De ataques Vienen cartas tácticas Y pues vienen muchas cartas Estas Se actualizan constantemente Este es el de Lannister ¿Estás? Se actualizan Pero los tienes en la aplicación También vienen pues Las cartas de tus unidades Pásame la... Machete Machete También te doy dados En este starter por ejemplo Son dados genéricos negros Y el lado importante de aquí Que es el lado de tres Que es exclusivo de este juego Bueno no es exclusivo Pero... Si va a estar ahí Muy presente Se va a utilizar mucho En la fase de moral Que así Que si le dan like Les interesa Les gusta Y traemos una partida Con nuestro alemán favorito Ajá Para que les enseñe como... Con su didáctica... Este... Genial de... Pues ahí dice... Ahí no... ¿Dónde mamón? Bueno... Vienen las murallas del castillo Eso es para cuando nos ponemos en asedio Vienen las cartas... Las cartas de cada unidad Este... De los stars Berserkers Se llama bien todo No... No... Este... Este es del... Ah si... Es un Greywing Bueno es Greywing Eh... De las cartas de la casa under Vienen... Otras cartas voluntadas Hombres de la montaña De la casa Cleggens De los Lannisters Vienen a la Barberos Lannisters Guardias Lannister Y... Eh... Pues tu... Tu tarjetita de secuencia del turno Muy joven Esto lo tienen todos los juegos de... Eh... También vamos a tener Unas tarjetitas de objetivo Ahí tampoco las vamos a mostrar Bajamos de objetivo Nos vamos a mostrar ¿Está? A ver si Esto es como que lo... Es un... Lo bueno de este juego Cada starter ya va a venir con Todo lo que le quieres para jugar No tienes que comprar como tal Nada extra Puedes dedicarte a jugar únicamente Con lo que viene ¿Se acuerdan de nuestro video De cómo inventar bases para... 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 En este juego Las bases son exactamente iguales Vienen sus miniaturas Y aparte vienen las bases de movimiento Esto fue una innovación que existió en... 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 Así es más grande ventaja Porque tenga donde... Donde se enfrente Porque este juego si importa mucho Si te cargan de un lado Si te cargan del otro Por atrás o de frente ¿Vale? Y esto es... Esto pues también corresponde tanto a este juego Como a aan... En... 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 Y lo podemos este... Y lo podemos... Ya estoy... Y lo podemos igualitar igual Funciona Si funciona Bueno Estas son las miniaturas de la Casa... Skar Pues vamos a hacer un video más... cosmita Aquí están Y estas son las miniaturas de la Casa Lannister Vienen dos charletas De Lannister Y dos charletas de Stark No, dos Una, dos Es que los Stark como son un poco más protagonistas Pues tienen caballería De hecho los Stark En caballería y los Lannister En pura infantería Tienen alabarderos, hombres de la montaña Y caen a la montaña Que pelea, la montaña que ruge Y la montaña que come Tiene un estandarte De la casa Cleggens Cierto Ñango Lo pintó como perro salchicha Entonces se convirtieron En la casa Dash Y vamos a poner una foto de la casa salchicha Está bonita Este es el contenido De el starter De Ice on Fire De A Song of Ice Juego de tronos para los puentes O A Sollar Todas las miniaturas vuelven a caber en sus cajitas E incluso las que ya puedes contar por separado Todas las cajitas vienen Pueden caber otra vez dentro de sus cajitas Para poder ser transportadas de mejor forma Cada cajita viene con sus bases de infantería Por ejemplo, estas son las capas rojas de los Lannister Y adentro trae sus vasilitas de infantería Para que los pueda darse un buen ejemplo ¿Vale? La verdad les recomiendo mucho este juego Está bastante entretenido Está bastante divertido ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues en el noveno Esta caja Cuesta aproximadamente 2.200 pesos Pero créanme que con esto Ya tiene más de su vida Ya pueden jugar Exactamente Con esto ya pueden jugar 2 sus jugadores Y adicionalmente pues existen cajas como estas Que son los starters de cada familia o cada facción Aquí está el de Lannister Y aquí está el de Baratio Hay varias razas Y hay varias facciones Con las que puede todo el mundo jugar También están los pueblos libres Hasta el noveno son Lannister Baratheon Stark Pueblos libres Nightwatch Ajá Y ya no Reyjoy Reyjoy Y Targaryen Y Targaryen Está ahí es lo que Ah, ya está ahí Y en diciembre sale la casa Marte Entonces espero que les haya gustado Espero que se diviertan con este juego Si quieren aprender a jugarlo Síganos en nuestro canal O en nuestro TikTok En nuestras redes sociales Vamos a empezar a aprender a jugar A joyar Denle like al video Compártanlo Y pues buenario a todos Buenario a todos Valar Morgullis No, ¿cómo era? Valar Morgullis Valar Morgullis